¿Qué? 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 Aquí Denis, una vez más, con una de sus reflexiones. Cuba, un país al borde de caos, un país al borde de una autodestrucción, un país con una crisis humanitaria tremenda, crisis sanitaria, crisis de abastecimiento. Pero encima de eso, la dictadura cubana convoca a los jóvenes, y no los convoca, los fuerza a los jóvenes a manifestarse en las calles, a hacer una marcha para ratificar la revolución. ¿La continuidad de qué? La continuidad de la miseria, la continuidad del hambre, la continuidad de la falta de libertad, de la falta de derechos humanos. Cubanos, estamos en guerra, es hora de sacar valor. Si te botan del trabajo, sienten tu casa, al final los cubanos viven mejor sin trabajar que trabajando. Usted vaya para la bodega y coja su carne rusa, que con eso usted se va a alimentar. Pero no le siga más el juego a esa dictadura. Déjenlo solo. Los verdaderos revolucionarios son los que tienen paladares. Los verdaderos revolucionarios son los que tienen carros, tienen oficina con aire acondicionado, sus hijos viajan en el mundo entero. Ellos pueden entrar y salir de los hoteles en Varadero, Cayo Santa María, las veces que le da la gana. Esos son los verdaderos revolucionarios. Si tú no haces ninguna de esas cosas, usted lo que es tremendo come mierda.